hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si quiere que se haga justicia por lo que le hicieron al tiger dale like a este vídeo y suscríbete a este canal prohíben a el chulo entrar al funeral de el tiger para darle el último adiós impiden a el chulo entrar al funeral de el tiger quien dio la orden ok amigo noticia está circulando una información por medio de las redes sociales es que el primo del tiger orge júnior acaba de impedir porque sabe que se va a dar se va a dar algo en miami para despedir amigo noticia a el tiger y la verdad que el chulo amigos ha sido prohibido para ir al funeral y darle el último adiós les sabe que esto pasó amigo noticias se acuerdan cuando el tiger fue herido de bala la cabeza entonces toda la gente estuvo orando por el tiger otros tuvieron haciendo oraciones en el hospital mientras que al chulo le importó y sacó amigo lanzó una nueva canción en youtube y mucha gente lo catalogó como hipócrita y ya sabes que yo ya tenía rencillas personales desde hace tiempo entonces jorge júnior no le pareció esto amigos porque se sabe que él es uno de los encargados del tiger que fue quien lo llevó a miami amigo yo lo traje yo me lo llevo dice júnior y será cremado y va a estar al lado de su mamá en cuba también se sabe que jorge júnior y el tiger tiene una relación familiar y también tuvieron una relación profesional cuando trabajan en los cuatro pasaron por etapas difíciles pero habían logrado superar su diferencia y estaban en un momento excelente de relación fraternal entre primos el primer viaje del tiger a miami fue conmigo por eso la voz del líder de los cuatro casi se rompe al declarar que le tocaba también llevar a su primo de vuelta a casa y a su tierra natal junto a su madre por eso orge júnior dice yo lo traje yo me lo llevo la verdad que está perfecto eso lo que acaba de decir orge júnior porque él fue que lo llevó a miami por primera vez desde hace años atrás cuando eran pequeños bueno amigos prohíben como repito al chulo por hipócrita y dicen que no respeta el momento de el tiger sacando canciones está más emocionado en sus canciones que amigos que el tiger siendo cubano siendo cantante la verdad que la verdad que está bueno lo que ha hecho orge júnior qué opinan ustedes me saben acá comentarios hoy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo